En su rueda de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los estados de la República en donde se está regresando a clases presenciales a pesar de todas las señales que estamos recibiendo del crecimiento de contagios. Recomienda el presidente el regreso a clases, dice que no hay problema mayor con este tema del Omicron y del COVID-19. Si un niño se siente mal, dice el presidente, pues que se quede en su casa. Las universidades que no han regresado, que siguen en modo virtual, el presidente las regañó, dice que ya se pasaron y las urge a volver a clases presenciales. El problema que tenemos es que en la mayoría de los estados se regresó a clases. Algunos estados decidieron esperar una semana, pero ya están preparándose para regresar a clases. Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases, no hay problema mayor, aquí vamos a estar informando, y los padres, los papás, las mamás, nos ayudan mucho. Si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela, que se quede en la casa. Pues si está bien, no hay problema, que vaya. Hay controles también en la escuela. Y tenemos que seguir con clases presenciales. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales.